A mí me dijeron que si hubo algo es pasado, porque hay un presente muy cercano. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es esa frase? ¿Está ahora en alguito? ¿Como que ahora tiene alguito? Casi cercano, tan cercano que casi que está enfrente. ¿Algo en vista? ¿Enfrente está él? No me digas. Ah, enfrente de él. ¿Estéfi Berardi? Está bien. Perdón, pero yo en la pausa vi que alguien tenía un anillo y se lo puso a ver a Stéfi. A mí me prometieron un pedido de mano en vivo. Casi que un pedido de mano en vivo. Ahora me pasas el limpio que estoy perdido. Yo me quedé hasta Wanda. Mirá, mi capítulo va hasta Wanda. Es que ya estaba Wanda. Ya está, me lo olvido, me lo saco ese. Bien, perfecto. Ya fue Wanda. ¿Te gusta a Stéfi Berardi, nuestra compañera? Sí, yo le caigo a Stéfi. ¿Para, le invitaste a salir alguna vez? Sí, un par de veces. No, no. Elegante me manda un mensaje. No, no, nunca me dijeron eso, te juro. Bueno, pero porque está bien. No, me mandó un mensaje, yo hablo con él por Instagram. Por Instagram. ¿Salimos de gira? Me pone. Me parece un planazo. Pará, y yo le digo sí. Re de una, ¿no? Le puse sí de una. ¿Cuándo? Ahora. Yo me levanto a seis y media para hacer mañanísima. Era un martes. A la noche yo estaba en pijama hasta acá. Uno de esos días que faltás. Uno de esos días que no vas y le metés de hecho. No, no. Invitame un fin de semana. A veces no veo esa cosa tan directa, ¿no? ¿Salimos de gira cuándo? Ahora. Claro, yo estaba en pijama hasta pasta. Pero yo fumé, ya que no puede un martes, y para distraerse un poco hasta el lunes, digo, tiene viernes y sábado. ¿Viernes o sábado? ¿Hoy o mañana? Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Cómo es la cita ideal? Pero hoy no tenés, hoy no tenés show. ¿Cómo es tu cita ideal, por ejemplo? Si tenés que invitar a alguien, a una chica que te gusta, la tenés que invitar a algo. No, yo todo espontáneo. Lo que salga. No, pero salir de gira está bueno, yo puedo ir con mis amigas y es como, no es tan cita formal. ¿Por qué no se van de acá a Café Tortoni? Un día terminó con Wanda en un carrito en la costa, digo. Claro, viste, eso fue espontáneo. Nos estamos quedando de hambre y dijimos, ¿dónde comemos? Está todo cerrado. Pero pará, o sea, ¿te gusta? ¿Te parece una chica bonita? ¿Te gusta Steffi? ¿Verardi? Si te gusta, le caes. Y... No, bueno, ¿quiere usar esto? Dijo él. Le gustan los chicos. No sé, digo, es fundamental. ¿Te gustan los chicos como yo, Steffi? No, porque a Marica lo decís. Están muy bien como estás jugando. Claro, porque... Aparte te está abriendo los brazos hermosos, te dice cómo va a ver. No, no, no. Y no querés responder nada, no vas a responder nada. ¿Cuál es la pregunta? Me marié. ¿Te gustan los chicos como yo, Steffi? Me gustan los chicos con coronda, pero yo creo que vos sos medio barrilete y hay que enderezar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es? No me sale la palabra. Formalizar, ¿qué? Dibujarla. Ah, que dibujarla, perfecto. ¿Cómo dibujarla? No me sale la palabra, pero es igual que volvés. Se puso nervioso, se puso nervioso. Si sale no digo mañana, ¿me pueden mandar una foto o algo? Pero ¿cómo sería una primera? ¿Cómo van a salir a dos días al juicio? No, salgan el fin de que viene, chicos. No, es algo que te tengo que ir a visitar. No, invitarla a comer a tu casa. Ni lo pensemos, ni lo pensemos. Pero pará, Steffi, ¿a vos qué te gustaría una primera cita con Eliana? No, me gusta que me sorprendan. Y ese sorprende, te sorprende. La cadena la prende. Un ojo. Te fuiste con novia, la cadena. Es una interna que hoy no les voy a develar. No, ya lo dijimos. No, Juan, nos vamos más tarde, faltan más. Che, escúchame. Eliana, tenés que sorprenderla, ¿ok? Sí, me tiene que sorprenderla. Tenés que sorprenderla. No, pero pará, nosotros nos enteramos primero de esto. Che, a todo esto, ¿no está en nada de Steffi? No. No, no sabes. Eso nunca se dijo. Sí, siempre se la relaciona con Martín Bossi, yo te cuento. Pero no, no están en nada. ¿Para qué le da a vos que no le da a Bossi? Martín es uno de mis mejores amigos, yo lo adoro a Pincho. ¿Para qué le podés dar vos que no le da a Bossi? ¿Qué sé yo qué le da a Bossi? No, te pregunto nada, no sé, vos qué le podés dar. Pero vos es mi amigo. ¿Te gustan los artistas a vos? Yo nunca salí con un artista. ¿Qué es eso? No, no sé. Pensé en Martín Bossi. No, pero lo pensé, lo pensé. No, no, no. Ilián me tengo otro, otro prontuario. Ah, ya sé, ya sé. Nada que ver, nada que ver. Bueno, escúchame, Ilián. Ilián me le digo. La verdad la vas a tener que sorprender eso por un lado, sorprenderla, vos sabrás hacerlo. Está hecho, hoy, viernes a la noche. Es hoy, es hoy. El mensaje es ahora. Como te voy acá. Pum. Y es hoy. Es hoy, es hoy. Salimos acá del aire. ¿No sé, somos como los tíos viejos acá? Sí, qué onda. Qué onda. Y que lo interprete ella. Y a la vez. Y a la vez.